Que es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo es desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Que engosejo el corazón, que es de haber llorado tanto No me quedan más que dos o tres recuerdos Una carta y una flor, un adiós muy corto Yo te quiero morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo es desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo es desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Y no tener un nombre que decirle al viento Y no tener un nombre que decirle al viento